expertos 11 años el dragón chaparro el dragón el dragón estamos en finales 2 a 1 perdido nacional de BMX el dragón el dragón chaparro el dragón chaparro para la segunda posición el dragón chaparro para la segunda posición ahí pasa la flecha en el worc no pasa a bajarlo hay más aquí